¡Tan lindo, Ñel! ¡Esto me sí, yo me llevo el paso! Bueno, vamos a presentarles otro tema que nos viene súper bien en esta época, que sabemos que a todos nos encanta disfrutar de la playa, de la temporada, del sol, pero el sol también tiene un impacto en nuestra piel. Y quién mejor para hablar del tema que nuestro querido especialista, el doctor Clever Ollague, médico dermatólogo. Doctor, nosotros queremos que usted, bueno, nos alerte sobre el daño que produce el sol sobre nuestra piel, ahora que cada vez la capa de ozono nos protege menos, ¿no? Sí, es interesante porque ya Ronnie Nader, que es un científico que todos los conocemos, ya nos viene alertando hace algún tiempo atrás sobre las investigaciones que se han hecho en la medición, en Quito y en Guayaquil, de qué es lo que está sucediendo con la radiación ultravioleta. Entonces la ciudadanía tiene que entender de que el sol, si bien es cierto, es bueno, porque a todos nos agrada, nos da bienestar, no es que es todo malo, pero así como se mencionaba anteriormente, todo en exceso va a hacer daño. Entonces nosotros tenemos la costumbre de que en épocas de temporada vamos a coger el sol de forma muy desmedida, sin entender todavía que la radiación ultravioleta va afectando la piel de una forma lenta y progresiva. No es que ahora que usted tiene ya 40 años de edad y no toma sol no le va a hacer daño. No, el sol que usted ha recibido durante los primeros 20, 25 años de edad se va a ver reflejada después de los 30, 35 años de edad. Y si aún así usted sigue abusando del sol sin la debida protección, va a seguir dañando de una forma mucho más acelerada. Doctor, usted nos ha traído unas imágenes, unas fotografías que queremos ponerlas en pantalla sobre el envejecimiento, vamos a ver. Así es, aquí vamos a observar qué es lo que sucede a nivel de lo que es la piel, en la que prácticamente la radiación ultravioleta afectando a nivel de lo que es la parte más superficial de la piel, va a ir dañando porque el sol pega en la epidermis que es la superficial y además entra a la zona que es la dermis, provocando esto que son cambios. ¿Esto le pasa a algún tipo de piel específica? ¿La piel más blanca tiene más posibilidades o cualquier tipo de piel? La piel más blanca que es la que generalmente vemos nosotros, por ejemplo usted, que es un tipo de piel 3. Yo prohibido tomar sol, yo le mandaba salud al doctor porque el doctor me deja tomar sol en horas pico. Sí, entonces ¿qué es lo que sucede? Que la radiación ultravioleta va a nivel de la epidermis que es la capa más superficial y parte de ella entra a la dermis que es la capa secundaria. Eso va a provocar efectos como son, por ejemplo, quemaduras solares, se va a poner en rojo. Hay muchas mujeres que tienen mi color de piel, que somos más negritas, más bronceaditas. Nosotros también corremos el riesgo, porque somos morenos no nos podemos quemar. Así es, o sea, eso es lo que hay que entender, de que no es porque usted sea morena no le va a afectar el sol. Se va a proteger más naturalmente, ¿no es verdad?, que una persona blanca. ¿Por qué? Porque la protección que tiene el ser humano natural es dado por un pigmento que se llama melanina. Más melanina, más ayuda. Menos melanina, menos ayuda. Tenemos más imágenes, doctor, para seguir describiendo estos problemas que pueden observarse. Entonces, ya esto es el resultado final que es el cáncer de piel, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué sucede con el cáncer de piel? Que no molesta, no provoca dolores muy fuertes. Entonces, va creciendo de una forma lenta y progresiva. Claro, que cuando ya esto está avanzado, dado metástasis, ya la cosa se complica. ¿Alguien se puede morir de cáncer de piel, doctor? Así es. Ahí es cuando la gente ya va a buscar ayuda a ver qué es lo que hay. Cuando ya es tarde. Cuando ya es tarde. ¿Y cómo podemos nosotros darnos cuenta que podemos tener cáncer de piel? Bien, cuando usted nota que tiene algún tipo de granito, por poner un término, que este granito sangra, se forma una costra, la costra se cae, sangra, o va creciendo, o ve un lunar o una peca que va cambiando de color, va aumentando de tamaño, va cambiando de forma. Entonces, significa que esa zona o esa lesión está cambiando de comportamiento y probablemente se trate de un cáncer de piel y tiene que ir donde un dermatólogo para que el dermatólogo, obviamente, le certifique o, mediante una biopsia de piel, se confirma su deseche de que lo que se tiene es un cáncer de piel. ¿Se puede curar un cáncer de piel? Si usted lo detecta a tiempo, es 100% curable. Si usted no lo detecta a tiempo, obviamente, se va infiltrando o va provocando metástasis, es decir, viajes de células a otras partes de la economía humana. ¿En qué horario estaría recomendable tomar el sol? Mira, ahora yo, la verdad es que es un poco complicado porque usted va ahora a las 8 de la mañana, 9 de la mañana y el sol le quema, ¿verdad? Pero lo recomendable es antes de las 10 de la mañana, por poner como una opinión muy personal, antes de las 10 de la mañana y después de las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque horas pico, 11 a 3 de la tarde, el sol prácticamente está quemando. Y es justo a la hora que la gente va a la playa. Vamos nosotros a poner una fotografía más, otra imagen. Dios mío, ahí está. Y es que se deberían de tomar para ayudarse de esa manera que la piel no se dañe de una forma mucho más rápida. Doctor, queremos agradecerle por acompañarnos. Lo vamos a seguir invitando porque estos temas nos vienen muy bien en esta temporada sobre el bloqueador solar, el uso correcto. Hay muchísimas cosas que nosotros podemos hablar acerca de la piel y los cuidados, sobre todo en esta época. Gracias a usted. Doctor Ollay. Así que chicos, a cuidarse. Ahí están los teléfonos del doctor. Doctor, la verdad es que es súper interesante lo que se ha tocado ahora. Yo me estaba acordando de mi abuelo, un caso que él le salió una bolita, no se dio cuenta, y al final le tuvieron que cortar la mitad de la nariz porque se le llenó de cáncer. Así que por favor, señores, tienen que estar muy atentos y vean alguna cosita diferente en su piel. Sobre todo con este sol, póngase el bloqueador solar. Y vos también es que estamos al bloqueador.